bueno amigos ya vemos predicciones en todas partes en las redes sociales en las noticias que están ahí circulando y hablando sobre la escritora especialmente con Shiba Inu aquí nuestros amigos Shish Bezos aquí en Twitter pues predice de que Shiba Inu podría llegar hasta 1 o hasta 10 dólares que Shibarium estaría quemando Shiba Inu bueno estará quemando mejor dicho Shiba Inu en cada transacción que se están hablando de trillones de Shiba Inu quemándose y también sacando la descirculación por siempre aquí vemos pues estas fotos o estos graphics aquí que vemos de 1 dólar 10 dólares que Shiba Inu a 1 dólar y aquí estamos viendo que si ya están listos para esas quemas y también ver el precio seguir subiendo hacia arriba en un futuro y todo lo que está pasando que Shiba Inu hacía un dólar que va a estar quemando trillones de monedas y eso es verdad amigos sabemos que van a estar quemando trillones de monedas pero también estarían quemando más circulación al momento de que haya más volumen y se hagan más transacciones bond va a ser una de las monedas que van a estar utilizando para utilizarse y pagarse el gas fee y ahorita rápidamente pues si vemos ahorita el mercado aquí mismo está arriba con 2% estamos ya en un trillón de dólares pero Shiba Inu sigue ahí mismo haciendo noticias aquí está haciendo todavía en las tendencias en las titulares aquí en CoinMarketCap que está en la posición número 14 hasta ahorita Shiba Inu todavía se mantiene con un precio aquí arriba todavía que a veces se pone un poquito rojo pero también sigue todavía con este nivel de los 4 ceros con 11 está arriba con 2% amigos sabemos que todo mundo quiere quemar un trillones y trillones de circulación que todo lo que está pasando ahorita en las noticias que 100 millones más de 100 millones que se quemen mensuales o tal vez al año pues está bien que se quemen al año que vaya poco a poquito porque si pasan 5 años estarían quemando ya 500 trillones de monedas si se están quemando más o menos entre los 100 trillones de supplies de Shiba Inu que estarían ya 5 años para quemarse unos 500 trillones quedarían solamente 89 trillones de totales de monedas de Shiba Inu así que vamos a ver qué pasa ojalá que sea más y sea más rápido que todo el mundo quiere que sea más rápido para que así podamos ver esos precios a skyrocketing y hacia la luna 23% ahorita mismo amigo el volumen con 507 millones de dólares aquí estamos viendo pues la gráfica se ha mantenido así la moneda en sus últimos 7 días pues estamos viendo que la moneda ha estado también abajo que aquí tuvimos una mínima si tú aprovechaste a incrementar tu posición aquí mismo con 5 ceros amigos pues ahorita mismo tú estás de ganancia tienes un poquito más de lo que tú hayas invertido o si incrementaste también tu posición incrementaste más monedas aquí al momento que hayas subido un poquito más y vas a tener un poquito más de monedas pero ya cualquier cantidad que tú tengas 50 dólares que tengas ahorita mismo sería una cantidad de 4.4 millones de monedas que no está nada mal amigos para esperar a esos precios que están hablando por ahí de hasta un dólar un dólar sería más o menos una cantidad de 4.4 millones de dólares imagínate si llega a los 10 dólares tendrías ya una cantidad ya masiva de unos 44.4 millones de dólares amigos pero yo creo que eso podría estar pasando de llegar al precio de un dólar vamos a esperar a ver qué pasa cómo va a estar funcionando pero yo creo que para llegar a ese dólar tendremos que esperar que rompa un cero llegamos hasta el nivel de 3 ceros con uno de ahí 2 ceros con uno luego a un centavo, 10 centavos, 50 centavos y a ir subiendo poco a poquito ya si se dice de que posiblemente puede llegar a un dólar o hasta 10 dólares o mucho más imagínense amigo todo lo que tendrían y si están dispuestos a detener de aquí hasta 10 años posiblemente estarían haciendo una buena fortuna solamente hay que mantenernos con buena con buena con buena salud para seguir adelante y seguir todavía activo en este mundo y poder ver también estas ganancias para cuando eso suceda yo estoy dispuesto a detener todo ese tiempo hasta el tiempo posible pero que si al momento que tengamos un roto por aquí pasemos la máxima rompemos un cero en cada cero que vaya a estar pasando yo estaría vendiendo una posición para sacar algo de ganancia lo más importante es que sepamos cuando es el momento que vamos a vender una posición regresamos a nuevo amigos pero un dólar a 10 dólares que es lo que piensas tú ya vas a ver el comentario de aquí abajo y regresamos con más videos